La prestigiosa empresa argentina André Latour encontró en el Alvear Palace Hotel la locación perfecta para presentar allí Glamour Rouge, la nueva colección de maquillaje y perfumes. En ese marco tan glamoroso, nuestra amiga Susana Milano nos cuenta de qué se trata esta nueva colección. Desde el Alvear Palace Hotel, un desayuno increíble para soñar, para ir a París, para pensar en André Latour en el look otoño-invierno 2010, inspirada en la noche parisina con colores rojos, bordó, unos labiales increíbles y un pic nuevo que es el Power Rouge que nos hace un efecto de maquillaje perfecto con destellos dorados. Gracias Beauty TV por esta nota. Bueno, muchas gracias ante todo a Beauty TV este nuevo lanzamiento que propone esta marca nacional André Latour. Los colores que propone se llaman Glamour Rouge y fueron inspirados en el París de 1930. Una mirada profunda, digamos, y ojos bien delineados y una boca también importante. La verdad que muchas gracias Beauty TV por invitarnos a compartir la colección Otoño-Invierno de André Latour, Glamour Rouge, con ustedes. Hola, la París, todavía nos quedan esos aires parisinos que nos dejó llenos esta nueva colección Glamour Rouge de André Latour. Un saludo muy grande y mucho éxito en esta nueva colección también para Susana Milano.